Y pasó mucho tiempo. Yo me acuerdo que los primeros días yo le decía a Ana ¡Ay! decía ¡Qué terrible! A mí no me entra que yo no lo voy a ver más a Gustavo. No. A mí no me entra que yo no lo voy a ver más a Gustavo, no. Va a aparecer Gustavo. Y pasaban los días, ¿no? Yo le digo a... Cada vez que yo le decía a Ana ¡No estamos preparados para esto! ¿Cómo va a desaparecer una persona? ¿Cómo no vamos a saber que está en una cárcel? ¿En una comisaría? ¿Qué le pasó? ¿Quién lo tiene? A mí no me entraba. Yo decía ¡No! ¡No puede ser! Cuando fuimos a hacer el primer habeas corpus a La Plata 27 de junio Se murió mi mamá Le cerramos los ojitos a mi mamá El día ese Mis hermanas me dicen Anda vos a La Plata Nosotros arreglamos todo Para el velatorio Pero anda vos a La Plata Vos tenés que encontrar a Gustavo Mamá ya está Ya dejó de sufrir Y ya no está Y ahí me fui A Constitución Nos teníamos que encontrar Debajo del reloj Y en una de esas que nos vamos Nos juntamos las madres Llegamos a La Plata Y nos teníamos que terminar de juntar en un barcito Me acuerdo que Estábamos ahí en un En un baño del barcito En una intimidad con Con una madre Ebe Masia Y le digo ¿Cuánto hace que se llevaron a tu hija? Me dice Ocho meses ¡Ay! ¿No te volviste loca? Ocho meses ¿Cómo podés Seguir viviendo? Y dice ¿Y quién busca mi hija? No podemos Morirnos Ni enfermarnos Tenemos que buscarlos Y ahí Empecé a decir Esto No es fácil Después otra vez con María del Rosario Este Íbamos de acá para allá Y siempre Espiadas Perseguidas Siempre con eso De que Aquel que está en aquella esquina Nos está siguiendo Bueno Este Y entonces me dice María del Rosario Mira Nora Esto va para largo Esto Vamos a tener que caminar mucho Pero no Digo No puede ser Que no nos digan En algún momento Nos tienen que decir Qué pasó con nuestros hijos Esto es muy duro Y muy largo Hacete a la idea Nora No es fácil Y bueno Y Y Así ¿No? Así Golpeando puertas Escuchando esas respuestas Este Pero yo siempre lo esperaba Lo esperé La primera Navidad Me senté Enfrente de la ventana Le compré Le compré Un vaquero Unos mocacines La ropita interior Este Todo preparado Porque digo Bueno Si lo liberan Llega a casa Y Bueno Vamos a festejar Y Y bueno Y fue esa primera Navidad No La segunda Navidad Tampoco Y Y siempre Esperando Que sí Que fuera Y Y todavía no No es que todavía no Yo sé que Gustavo No va a aparecer Con Con vida Desde luego Pero quiero que me digan Qué pasó con él Bueno Ponemos un poquito de eso Perdóname No 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 Parolito soy Ya hice el duelo Y el dolor No ganó Parolito soy Oxidado Pero no Tumpado No me van a tumbar Vengan a verlos Un farol y dos Un parolito soy Ya hice el duelo Y el dolor No ganó Un parolito soy Un parolito soy Un parolito soy Un parolito soy Oxidado Un parolito j Un parolito soy Un parolito soy Un parolito shy Gracias.